El año pasado, el 2021, fue un año de muy prosperidad en logros con el semillero. Niños de edades de 6 años hasta los 11, en el cual la categoría sub-8, sub-9, sub-2, sub-11, tuvo buenos logros. Se ocupó los primeros puestos, tanto en sub-9 como en sub-8, y el segundo puesto en categoría sub-11, categoría mini. Estos niños se destacaron durante el año 2021 por su gran nivel técnico. Asimismo, estamos teniendo las abiertas las inscripciones para la categoría sub-8, sub-10, sub-12, en la cancha de Aguas Claras, este viernes 14 de enero, en la cancha de Aguas Claras, desde las 4 de la tarde y 5 de la tarde, allá. Respectivamente, tenemos otra escuela de baloncesto en la cancha Tapias, del barrio Castillo, el día jueves 13 de enero, iniciamos los entrenamientos con niños de edades de 8 años hasta los 12. Totalmente invitados para los papás que están interesados en escribirlos. Gracias. 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 Gracias.